FUERZA Fuerza, la débil araña se vuelve molleja Pero fuerza, la vara moicana, charrúa y azteca Pero fuerza, el llanto del agua sin sus epopeyas FUERZA, en un fuego seco se quema una presa FUERZA, el sol del futuro Mongólica estrella Pero fuerza, los nuevos legados de la primavera FUERZA FUERZA La llaga moicana, charrúa y azteca FUERZA, el llanto del agua sin sus epopeyas FUERZA Mongoleanos, reyes del futuro, sembrando estrellas FUERZA 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 Los goles del aire son las herramientas FUERZA La llaga moicana, charrúa y azteca FUERZA LIVING FUERZA Gracias por ver el video.